Conocido como el lugar de sanación más importante de la región potosina de Asla de Terrazas, el Castillo de la Salud, Beto Ramón, ofrece a todo aquel que lo visita la cura para sus males a través de la botánica, herbolaria y medicina tradicional. Se trata de un santuario de bienestar que está impregnado del misticismo y surrealismo que destaca a Gilitla con quien colinda al oeste. Un castillo de vivos colores hace reacción en las pupilas, tras cruzar la enorme puerta de madera. Paredes y muros llenos de color y vegetación te muestran el camino y al frente se puede conocer a Domingo Ramón Guadalupe, doctor botánico fundador del lugar. Don Beto Ramón puso la primera piedra en 1974 para la Iglesia del Señor de la Salud, la cual se construyó en tres años. El conocimiento sobre medicina tradicional de su fundador se ha conservado por generaciones y actualmente el Castillo de la Salud sigue atendiendo a centenares de personas, ya sea como turistas o pacientes. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Anacar en Alvarado, enviadas, Notimex. Los orlistas spins dejos contra el Armón Guadalupe, en Macar,